Hola, soy Crafter Ishi y hoy les vengo a platicar la primera parte del proceso que hice con este modelo. Lo primero que hay que hacer con una figura impresa es limpiarla y hacer un reconocimiento de todo el trabajo previo a la pintura que deberás hacer. Durante esta primera parte me estuve peleando con la figura por un poco más de una hora. La limpieza de la impresión es un trabajo de mucha observación y en este caso el modelo tenía muchas rebabas, bolitas, excesos de plástico que tenía que buscar y buscar para quitar lo que más se podía. Para esto usé un exacto y dos diferentes pinzas de precisión para quitar todo lo que le sobraba al plástico y no servía para el producto final. Pueden ver que incluso la figura tenía excesos de tamaño considerable que me hicieron dudar si eran o no parte del modelo. Debo decir que la limpieza de tu lugar de trabajo es importante. Este tipo de basuritas se pueden meter en todas partes y llegar a ser una molestia. Mejor limpiarlas a tiempo que sufrirlas después. Una vez que terminaste la limpieza sigue arreglar esos huecos y marcas que dejó la impresión. Para esta segunda fase utilicé Green Stuff y lo coloqué en las partes donde había huecos. Incluso había detalles que no tenían forma bien definida y los volví a hacer con la pasta. El chiste del Green Stuff es tomar en partes iguales la pasta amarilla y azul y mezclarlas hasta que quede un verde homogéneo. Es entonces cuando lo puedes usar. Siempre utilice herramientas de metal. De otro modo terminarás embarrando el Green Stuff por todas partes. Aquí me tardé varios días en terminar puesto que la pasta tarda 24 horas en endurecer y había partes que debía tocar para seguir y no quería deshacer el trabajo o llenarlo de huellas digitales. Puedo decir que este paso del proceso de arreglo fue el más complejo y con el que aprendí más. Lo que hice fue tomar un poco de la pasta, colocarlo y extenderlo hasta que cubriera por completo la parte que necesitaba. Luego lo alicé lo más que pude utilizando un poco de agua y la parte plana de mis herramientas. Cuidando siempre no cubrir hendiduras del diseño del modelo o no cambiar la forma de la armadura. Las partes que tenían líneas o puntos los remarqué de modo que al endurecer la pasta no cambiara el diseño de la armadura. No voy a poner el video de todo lo que hice con el Green Stuff, solamente de las partes que creo que ejemplifican mejor el uso que le di. Este es un proceso de mucha paciencia y que requiere muchísimo tiempo, pero al final vale la pena el resultado. Al terminar de colocar el Green Stuff, lije todo utilizando unas lijas de esponja, la fina primero y después la extra fina. Lo que hice fue lijarlo todo, hasta el plástico que no tenía pasta para adelgazar las líneas de impresión y difuminarlas un poco más. Esta parte, aunque es divertida, hace mucho polvo, por lo que te recomiendo dos cosas. Primero, limpia constantemente. Ese polvo va a ensuciarlo todo si no lo haces. Y segundo, usa cubrebocas. No querrás respirar eso, créeme. Una vez que está listo, límpialo con un trapo o una brocha de modo que no queden residuos de polvo en las hendiduras y aplique el primer. Les muestro la figura ya terminada. Limpia, primeada. De las tres cosas que aprendí haciendo esta primera parte en el proyecto, que realmente es la primera vez que hago algo así, es lo primero, necesitas menos, mucho menos green stuff del que crees. La segunda cosa que aprendí es que tienes que usar cubrebocas. Siempre que uses lija, que uses aerógrafo, usa cubrebocas. La tercera parte que aprendí es que no debes tener miedo a preguntar. Yo en mi caso, para lograr lo lisito, estuve probando con algunas cosas, incluso usé una lima de uñas. Al final, sí pregunté, sí me ayudaron, ahí está el resultado, ¿no? Y bueno, lo muestro de nuevo. Ya solo falta pintarlo y que quede fabuloso. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales como Facebook e Instagram como Crafted Ishi.